¿Quieres ver cómo hacer este maquillaje de ojos? Para estas fechas que llegan sin necesidad de dedicarle mucho tiempo ni de tener mucha pericia pues no te muevas que te enseño como ya Hola, ¿qué tal? Bienvenidas otro día más a todas al canal Bueno, muchísimas gracias de verdad de todo corazón Gracias por el apoyo que recibo vuestro Gracias por cómo me cuidáis, cómo estáis pendientes cada vez que saco un vídeo Por supuestísimo, lo mismo que lo valora YouTube Bueno, mal lo valoro yo Ese comentario que siempre me dejáis Aunque sea un corazoncito, ese dedito arriba Gracias, de verdad No dejéis de hacerlo porque no sabéis lo bien que me viene Bueno chicas, hoy empieza un mes interesante Un mes que quiero compartir con vosotros muchas cositas No solo de regalos, no solo de compras Que también tendréis Por supuesto, en lo que he invertido mi dinerito durante Blast Friday Y muchísimas otras cosas Pero quiero que sea también un mes de ayudaros con determinadas cosillas Pues por ejemplo, como hoy Un maquillaje súper fácil En tres o cuatro pasos Que para estas fiestas nos venga Dios a ver Y que no tengamos que emplear tampoco mucho tiempo Porque sé que esos días, bueno Pues toca cocinar, toca ordenar la casa Toca vestir la mesa Toca hacer muchísimas cosas Y al final, a la que nos toca hacer todo eso Es como que ya llevamos el tiempo contado para arreglarnos Entonces espero que este maquillaje hoy os ayude Voy a retirarme el pelo Y lo que voy a hacer es Ya lo tengo tan largo Que se me engancha por todos los lados Voy a poner un poquito de cinta en cada uno de los ojos Espero que no se me despegue Porque hoy tengo los ojos un poco llorosillos Las lentillas y yo últimamente no somos muy compatibles Y lo que voy a hacer va a ser Cogiendo la línea de nuestras pestañas inferiores Subirlo, lo posiciono Y lo hago así en línea recta Y ahora que lo tengo así No voy a poner ni prebase Ni, ya os haré un maquillaje más elaborado Lo que voy a hacer es Voy a poner un poco de corrector Un poquito Y cojo este que es el que más se asemeja a mi tono de piel Con una brochita Voy a difuminarlo Lo bueno de poner la cinta Es que vamos a hacer un corte limpio Ahora después lo vais a ver Y no tenemos que ir con demasiado miedo A la hora de maquillar Porque si no salimos se va a quedar en la cinta Eso es lo bueno ¿Veis? Lo único que hago es unificar bien el tono del párpado Para que se quede del color de mi piel Podría sellarlo perfectísimamente con polvo Pero voy a estar utilizando la paleta esta de Natasha Denona La I Need a Nude Palette Que me parece una preciosidad Y voy a coger el tono ese central Que es color piel Y con una brocha sueltecita Lo voy a aplicar en todo el párpado Con una brochita aún más suelta Lo que voy a hacer va a ser coger este tono intermedio que hay aquí Y voy a hacer un poco de transición Ahora sí me voy a por una brochita ya mucho más chiquitita Y me voy a posicionar el color oscuro Y lo que voy a hacer va a ser Centrarme solo en el extremo ¿Vale? Vamos a hacer como un delineado Que no me salga de ahí ¿Veis? Lo que estoy haciendo es el delineado Lo dejo así porque ahora después voy a insistir en esa zona Vamos a por un tono así champancito Y simplemente voy a poner un poco en el párpado móvil Pero un poquito pues por dar ese toque de brillito Que parece que apetece para las fiestas Estas sombras son tan brutales Tienen tal pigmento Que con muy poquita cantidad Es más que suficiente No nos vamos a complicar más Simplemente es un fondito Porque no se vea el ojo desnudo Porque lo verdaderamente que va a llamar la atención Es lo que vamos a hacer ahora Por eso os digo tres pasos Empezamos con el marrón Ahora me voy a la paleta bronzed palette Porque aquí tengo un color muchísimo más oscuro de marrón Y con este y con un pincelito Ahora sí de puntita más finita Voy a marcar mucho más Esto que acabamos de hacer antes con marrón Ahora sí con un color más oscuro Si queréis también lo podéis hacer Si no tenéis estas sombras con lapicero Pero a mí me gusta hacerlo así con sombra Y si estáis viendo me mantengo ahí Porque ahora vais a ver lo que voy a poner Que va a ser lo que le dé el toque final al maquillaje Vuelvo a la primera paleta Al color marroncito que hemos puesto por primera vez Y voy a coger un poco con el pincel chiquitito Y voy a difuminar nada Con ese marrón prácticamente sin tocar Un poco la raya superior de esa más oscura que he puesto Porque lo único que quiero es que se quede como más difuminadita La transición y ahora sí Lo voy a arrastrar también un poquito más para adentro No voy a hacer nada más Por eso os digo que más sencillo no lo podéis hacer ¿Lo podemos hacer mucho más elaborado? Sí Si queréis un vídeo donde os haga un maquillaje mucho más elaborado Dejadmelo abajo Voy a la brocha del principio sin mojarla y sin nada Pero lo único que voy a hacer va a ser terminar de difuminar Con mucho cuidadito Que ya no nos metamos mucho al extremo Porque ya eso lo quiero mantener así más oscuro Pero la parte de dentro Pues difuminarla un poquito más Voy a hacer una cosa Voy a poner pestañas Porque creo que va a ser lo que termine de dar el punto De la marca Thinzow Me han enviado de regalito unas cuantas pestañas Me ha venido muy bien Porque estas son las magnéticas que vamos a utilizarlas ahora Para que veáis lo fácil que es Y luego estas que me encanta poner tanto cuando maquillo Como yo cuando me maquillo en alguna ocasión Aunque ya sabéis que yo no soy muy amiga de a diario poner pestañas Pero estas que van en grupitos Esto además que lleva todos los productos que necesitas Aparte de 80 grupitos Pues viene muy bien Luego he cogido también estos dos modelillos Porque tenéis muchas opciones Y ahí va en lo naturales O lo más vistosas Que vosotros lo queráis Os la queráis poner En esta ocasión Estas durante estos días Que os haré más maquillajes Las pondremos para que veáis Que se pueden aplicar en la parte de abajo Que prácticamente pasan imperceptibles Y así a grupitos Creo que quedan mucho más natural Luego también he cogido Reposición de Lo que son los eyeliner magnéticos He cogido esto que está genial Porque es un paquetito que lleva Tanto la pestaña La pestaña No Las pinzas de depilar Las pinzas para coger las pestañas Y las tijeritas para poderlas cortar Y luego también he pedido Eyeliner Para podértelo hacer Y así dejar la pestaña pegada Y para retirar luego lo de la pestaña Entonces Vamos allá con este Sé que estas son dramáticas Pero si no nos las ponemos Para las fiestas Yo no sé Es verdad que cuando no tienes costumbre De llevarlas todos los días Pues claro Ves un pestañón de este tamaño Y dices Madre del amor hermoso Pero es que Me parece Bueno Que puede ser una opción muy buena para hoy Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Coger El delineador Y no voy a hacer un delineado grueso Simplemente Lo que voy a hacer Voy a moverlo primero un poco Para que se puedan unir Todas las partículas Y lo que voy a hacer va a ser Que por eso No he hecho nada En lo que es El delineado De encima de las pestañas Porque con este Voy a acercar un pelín más El espejo Lo que voy a hacer va a ser Voy a Hacer un delineadito Justo A ras de pestañas Hasta el final de la pestaña Pero pegadito A la pestaña No quiero Ya va a tener Bastante protagonismo La pestaña postiza Como para hacer Un delineado brutal Y listo Voy a dejar Que seque Y aplicaré La segunda capa Ahora Pasado uno o dos minutillos Lo que voy a hacer Va a ser Volver a poner Otra capita Encima Que ya notáis Que ya se desliza Un poquito Peor Porque el de abajo Ya está Más sequito Es que más sencillo No puede ser Esto es lo bueno Que tienen este tipo De pestañas Que aunque no tengas Mucha pericia Pues Lo solucionas Perfectísimamente Además Tenéis código de descuento No es código afiliado Pero si os apetece Probar cosillas Que yo Os recomendaría Mucho Estas O queréis Probar De estas Magnéticas Tenéis De muchos Más modelos Si los queréis Más sencillitos Y también Las tenéis Las voy sacando De aquí Que es tan sencillo Como tirar De ella Porque como lleva El imán Es tan sencillo Como despegarlas Cojo Cojo la pinzita Que viene En el paquete Voy a Medirlas Un poco Por si tengo Que cortar algo Aunque como llevan Los imanes Hay que ir Con cuidado Que no Cortemos El imanes El imán Pero creo Que quizás No Yo creo Que así Es más que suficiente Si acaso Voy a quitarle La puntina Que le puedo quitar Antes del imán Porque eso Si tened cuidado No le vayáis A quitar El imán Porque si no No se os va a agarrar Ese ladillo La cojo De la puntita Del Del pelillo Para que No haga La pinza Contacto Con el imán Y me sea fácil De posicionar Y una vez Que la tengo así Pues no voy Ya nada más Que a colocarla En su sitio Mirad Que me quiero ver yo Pero quiero que Veáis vosotros También Lo fácil Que es Ponerla Porque Si no tenéis Mucha pericia En las pestañas Estas Os pueden resultar Comodísimo Comodísimo De hacer Ya está En su sitio Voy a ver Si posiciono Este Estremito Un poco mejor Listo Ya está Ya está Las dos Posicionadas Es verdad Que si no tienes Costumbre De llevar Estas pestañas Yo me veo Unas pestañas Que digo Madre Del amor Hermoso Pues Te llaman Un poco La atención Pero sí Que es verdad Que son muy Fáciles De colocar En otros Maquillajes Os voy a enseñar Cómo quedan Los grupitos Porque además Quedan Mucho más Naturales Lo que sí Que cojo Un lapicero Negro Y voy A maquillarme La línea De agua Con el fin De que No se noten Espacios Como con claridad Para que pase Todo inadvertido Una vez Que tengo Las pestañas Ya aplicadas Y todo Voy a retirar La cinta Y mirad Que bonito Se queda Que alisado Y si tenéis Que corregir Alguna cosilla Sin ningún problema Ahora Con un Bastoncillo Pues podéis Retocar Si necesitáis Algo Porque No os ha quedado Bien pegado La cinta O lo que sea Y se os ve El rabito Un poquito De aquellas formas Pues tan sencillo Como Cogéis Un cotoncillo Un algodón Yo tengo De los dos De estos Y de estos Que son más finitos Y nada más Que hacerlo Y ya está Vuelvo de nuevo Porque hay que vestir Un poco El ojo Por la parte de abajo Porque si no Queda como Que no tiene Consonancia Y con la Brochita Esta que he cogido Y el color marrón De la paleta De Natasha Enona Voy a aplicar Un pelín Justo En el extremo Además Dejo El sombreado Donde comienza La pestaña Ahí No subo Hasta Unirlo Con el otro Lo voy a dejar Ahí Y eso sí Ya con el restito Me voy Para que se encuentren Pero con el resto Porque lo que quiero Es marcar Justo este lado Me encantan Este tipo de maquillajes Es que queda Un ojo tan rasgado Tan resultón Que me parece Una preciosidad Me vais a decir Y el corrector Tú cuando te lo pones Pues ahora Porque si tengo Que corregir Algo de caída Lo puedo hacer Y lo que quiero Es que la piel Se quede Lo mejor posible Y no haya Nada de caída Entonces lo que voy a hacer Va a ser Aplicarlo Voy a aplicarme Porque no me voy a poner Base de maquillaje Voy Hombre si voy a ir A algún sitio Que tengo Una fiesta O la piel La voy a maquillar Pero si voy a estar En mi casa O en casa De un familiar Quiero que Toda la potencia La tengan los ojos Entonces Cojo una brochita Y lo que hago Es que Este corrector Me lo llevo A modo De base También Al buscar Un corrector El más similar A mi tono de piel Queda muy bonito Y es que de verdad Os digo Este corrector Tiene una cobertura Brutal Abajo en la cajita De información Vais a tener Los productos Que estoy utilizando Aunque Os puedo decir Es el El de Dior Es el Forever Skin Correct Es el El nuevo Que sacaron El reformulado Y yo lo tengo En el tono 3N Y No me puede gustar Más Mirad Con lo poco Que he aplicado Extendiéndolo Para el resto Del rostro Lo bonito Que queda Y es que No necesito Aplicar Nada más Aquí si tenéis Que ir Con cuidado A la que Os estáis acercando A las sombras Que hemos puesto Pues utilizar El cantito Del pincel Y ir con cuidado Que no vayamos A fastidiar Lo que hemos hecho Pero Yendo con la prudencia Lo podéis hacer ahora Porque así Si os aplicáis Alguna sombra Brilli brilli Que tenga caída O algo Pues os aseguráis Que no vais a tener Ningún problema Acabamos Voy a aplicar Un poco de bronceador Voy a estar Aplicándome Este De siglan Y voy A marcar Estáis viendo Como Va la piel Que también Son muy poquitos Pasos Y muy sencillo Y vais a ver El acabado Tan resultón Que se queda Que a veces Nos complicamos Y no se necesita Tanto Para tener Un aspecto Fabuloso Incluso Un maquillaje De fiesta Y ya Estáis viendo Que los ojos Han sido Tres pasos Lo único Que es que Una pestaña Viste De cine Un ojo Y como Estas son así Tan potentes Ni siquiera He marcado Las mías Porque hoy Las mías Han pasado Completamente Desapercibidas Me voy A por un Colorete Y me voy A estar Aplicando Este también De Shigland Y lo voy A mezclar Este es un color Rosado Así Empolvado Como más Natural Pero le voy A dar también Potencia Con otro más Oscuro Para que queden Mezcladitos Los dos Y aquí Voy a ser Generosita Porque Que me gusta A mi El colorete Así Un poquito Subidito Y es que Este queda Muy bonito Lo que hago Es Lo Posiciono Lo extiendo Un poco Con la brocha Y una vez Que lo tengo Así Voy a dar Un golpecito En la nariz Cojo La esponja Y entonces Si que Difumino Todo Voy a poner Iluminador Y voy a estar Poniendo El liquid light De corazón Voy a poner Un poquito En la mano Y con la misma Esponja Doy Unos toquecitos Y voy A Poner Un poco Voy a hacer Una cosa Y es que Voy a Remarcar Un pelín Más Las cejitas Voy a Marcarlas Un poquito Más Voy a Hacer Que todo Tenga Como más Consonancia Por eso Voy a Marcar Un pelín Más La ceja Solo Me queda Una cosa Por hacer Que esto Ya va A gustos Pero voy A coger Un pincelito Pequeño Y de nuevo La paleta De Natasha Y este tono Que hay aquí Que es como Efecto Mojado Voy a ponerlo Justo En la zona Del lagrimal Para dar Esa luz Esos Brilli Brilli Pero ya Estoy viendo Nada más Que hay Un poquito Lo subo Y ya Tenemos Maquillaje De ojos Terminado No me digáis Que no ha sido Sencillo Resultó Un fácil Que Si coges Un poquito De pericia Para ponerte Las pestañas En cuestión De cinco minutos Tienes Tu maquillaje De fiesta Listo Y para los labios Porque voy a darle Todo el protagonismo A los ojos Voy a utilizar Esen De la línea Hidra mate El color 403 Que es como Un nude Perfecto Y ya estaría ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Un poquillo de gracia A la hora De peinarnos Y lo tenemos Todo hecho No necesitamos Mucho más Espero Que os haya gustado El vídeo Que si has llegado Hasta aquí Es porque ya estás Más que suscrita Y si no le des A ese botoncillo Y no os perdáis Nada De lo próximo Que viene De todas formas Yo Tengo las orejas Así como radares Contadme Que lo voy a leer Todo Si os apetece Que os haga Algún vídeo Específico Estos días Porque penséis Que os pueda ayudar Nos vemos En nada Un besazo Gordo Adiós